El portavoz del Grupo Municipal Popular ha afeado la ausencia de disculpas públicas por parte del alcalde de Guadalajara tras el fallo de la Fiscalía archivando la supuesta prevaricación por parte del exalcalde y de él mismo en el mercado de abastos. Jaime Carnicero ha criticado que lejos de pedir perdón, Alberto Rojo mostró una actitud prepotente durante el último pleno municipal. Lejos de reconocer los errores o el error que ha cometido él, dirigiéndose judicialmente, incluso personalmente, contra el anterior alcalde y contra quien les habla, lejos de pedir perdón, lejos de hacer un gesto de humildad y de coherencia y de sentido común, prefirió tirar una patada hacia adelante y mostrar ese carácter prepotente, ese carácter inseguro, ese carácter que está demostrando Alberto Rojo desde que gobierna la ciudad de Guadalajara. El portavoz de los populares también ha criticado la postura del actual equipo de gobierno respecto a la ley CELA. Lejos de ponerse al lado de la defensa de la libertad, al lado de la defensa de la libertad de la educación de los padres a la hora de poder elegir la educación de nuestros hijos, lejos de ponerse a favor de la democracia y de la pública concurrencia de todos los tipos de educación, como así lo manifestamos los cientos de padres y de familias que no manifestamos el viernes, es el domingo pasado, pues se opuso radicalmente y se enfrentó. Incluso nos acusaba de todas aquellas personas que habíamos salido que no defendíamos la democracia, que no defendíamos la libertad, que no defendíamos una educación igualitaria. Por último ha recalcado la mala gestión económica del actual equipo de gobierno aportando las cifras de la media de días para proceder al pago a los proveedores.